Hola, muy buenas, hoy es viernes 21 de agosto y en el episodio de hoy te vamos a sorprender con cinco aplicaciones que tienes que descargar y probar durante esta semana. Una de estas aplicaciones sirve para saber si estás enganchado a tu teléfono móvil. Suena contradictorio, pero es que la vida es así. Como diría un buen amigo, la vida no es un picnic. La primera app que te recomendamos probar esta semana se llama WebMaker. Es una app de mochila y te ayuda a diseñar tu propia página web desde tu teléfono Android y de la forma más fácil posible. Y no necesitas saber programar nada para ello. Tan solo abre un proyecto y ve añadiendo títulos e imágenes, además de la posición de las páginas. El resultado no será muy profesional, pero sí completamente funcional. Y aprenderás mucho. La segunda aplicación que tienes que probar esta semana se llama Pac-Man 256. Así es, el come cocos ha vuelto, con los mismos efectos sonoros y más o menos las mismas reglas. Excepto que esta vez no se trata de comerse todas las bolas de la pantalla y superar el nivel, sino que la pantalla es infinita. En Pac-Man 256 tienes potenciadores que podrás usar para ayudarte a escapar del error que te obliga a seguir adelante. Además, si llegas a hacer el combo 256, te espera una sorpresa. Una sorpresa que nosotros no conocemos, así que si tú descubres cuál es durante el juego, compártela en los comentarios. La tercera aplicación que tienes que probar esta semana se llama Cooking Mama Let's Cook. Un juego para todos aquellos que sienten que tienen un pequeño chef interior. O para todos aquellos que no saben ni cocinar un huevo frito, pero sí que les gusta jugar a cocinitas. En Cooking Mama puedes preparar una comida de principio a fin. Cortar los ingredientes, cocinarlos, amasarlos y presentarlos finalmente para que se los coman los comensales. Todo en una estética Nintendo muy agradable. El único punto débil es que la versión gratuita cuenta con pocas recetas. Y nosotros tenemos hambre de más. ¿Lo pillas? ¿Hambre de más? No era muy bueno. La cuarta aplicación que tienes que probar esta semana se llama Misty. Y es una app de mensajería muy original porque además de adjuntar imágenes y texto, también adjunta música. Así es. Escoge tu contacto, envíale una foto con el mensaje que quieras y añádele cualquier canción que puedas encontrar dentro de la misma aplicación en categorías de emociones. Es una de las maneras más completas de expresar cómo te sientes por teléfono. Imagen, texto y sonido. Para acabar, y como prometíamos, aquí va la quinta aplicación, una app para saber si estás enganchado a tu teléfono móvil. Se llama Quality Time. Se trata de un monitor de actividad que funciona en segundo plano de tu teléfono y analiza cuánto tiempo usas cada aplicación. Ya sea durante la semana o durante el día, te dará información de cuáles han sido las horas con más actividad y con qué apps. Además, podrás ver la frecuencia diaria y establecer alarmas de uso para limitar la cantidad de desbloqueos de pantalla que haces durante el día o el número de horas que estés enganchado. Al final de la semana podrás descubrir si eres adicto o no a tu teléfono móvil. Si no tienes Android, la mejor alternativa en iOS es Moment, aunque ofrece menos información. Yo ya la he instalado y puedo decir que sí, estoy enganchado. Pues hasta aquí las aplicaciones recomendadas para esta semana. Ya sabes que volvemos el lunes con el vídeo de las noticias y el próximo viernes traeremos 5 aplicaciones más para que pruebes durante toda la semana. Además, la semana que viene presentaremos un formato de vídeo nuevo. Estate atento. Suscríbete a nuestro canal, escribe comentarios que ya sabes que yo respondo y comparte el vídeo. ¡Nos vemos!